¿A qué es lo que se está esperando? Decíamos, esta vez parece que Santa Rosa viene puntual. Sí, sí, son los primeros fenómenos de cierta magnitud que se van generando en el año, en la temporada de tormentas que siempre le decimos nosotros, y vienen con características de lluvia principalmente. El alerta es por lluvia, es de nivel amarillo, nos avisa que podemos tener hasta 60 milímetros, pero tener en cuenta que muchas veces eso localmente se puede superar, no en algún sector del área comprendida por el alerta. No es solo para nosotros, todo el sur de la provincia, parte de la provincia de Entre Ríos, sur de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires, hay un área ahí que comprende el alerta amarillo y que bueno, vamos a estar atentos, el alerta es para mañana por la tarde, pero ya la inestabilidad, como bien decías vos, va a estar presente desde la mañana de mañana hasta el sábado por la mañana, son prácticamente 24 horas donde vamos a tener inestabilidad presente. Venimos de una época seca, con helada, salvo la lluviecita del sábado por la tarde, que en algunos sectores trajo graupel, veníamos bastante tranquilos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Sí, sobre todo destacando eso, que hace un tiempo que no tenemos fenómenos fuertes, no estamos prestando atención a todo lo que pueda generar riesgo en casa, es el momento de hacerlo, prepararnos para esto, no solo que vamos a tener lluvia, sino que vamos a tener viento entre 50 y 60 kilómetros, algunas rachas, entonces todo lo que pueda esplazar el viento en balcones, terrazas, es el momento de asegurarlo, tratar de trabajar en nuestros desagües, seguramente no los hemos estado verificando porque la ausencia de lluvia ha sido prolongada, bueno, es el momento de trabajar en eso, y si podemos colaborar con nuestra vereda, mucho mejor, cualquier botella, bolsa de plástica que encontremos y podamos poner dentro del contenedor, la verdad que es de gran ayuda. Y después estar atento a ustedes, porque van a ir surgiendo distintos avisos, alertas a corto plazo, si surge algo de esto, bueno, tratar de evitar los traslados innecesarios en esos momentos. Ya está subido a redes lo que es el alerta amarilla por tormentas, a las redes de defensa civil Rosario, para ver que hay que tener en cuenta, ¿cómo está trabajando la municipalidad de Rosario? Hay cuadrillas extra, pensando también en la cuestión de las bocacalles, que generalmente con esta temporada que caen las hojas, se van tapando y eso también genera negamientos. Sí, la ciudad tiene un protocolo, que el protocolo comienza con el pronóstico o el alerta vigente, ¿no? A partir de ahí se activan refuerzos en todo lo que tiene que ver con higiene y mantenimiento en las tareas previas y para prepararnos para el post-evento todo lo que tiene que ver en refuerzos de cuadrillas y principalmente tenemos cadenas de llamadas para ir activando distintos organismos y distintas cuadrillas de acuerdo a la magnitud. Por eso vamos monitoreando el evento a medida del momento de impacto del evento y cómo se va desarrollando para seguir activando distintos organismos y distintas cuadrillas propias para dar respuesta a lo que vaya sucediendo.